Hola amigos del Cuartel General de Salinas Saludos una vez más Hacemos otro capítulo de nuestra campaña a Napoleón Total War con el Mod Dark Mod Y las facciones emergentes con Cataluña Ya es el capítulo 6 Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos Lo habíamos dejado en que, bueno, más o menos habíamos conseguido estabilizar un poquito nuestra nación Conquistando Baleares Nos están bloqueando el puerto, con lo cual no nos llega dinero todavía en cantidad suficiente Pero bueno, no estamos ni en bancarrota ni por asomo Es más, tenemos los impuestos bastante asequibles para la población Con lo cual no tenemos ninguna revuelta Ni nada por el estilo De ejército pues más o menos vamos bien servidos Y ahora lo que estoy haciendo es construir aquí un astillero Porque como en Barcelona no puedo, o en Tarragona no puedo construir barcos Porque me lo están bloqueando Construir aquí alguna fragata cañonada de estas Y deshacernos de este asqueroso De 38 A ver si podemos construir una de 74 O algo por el estilo para darles una buena paliza Y nada, en principio creo que no dejamos nada, ningún cabo suelto por ahí De momento Estamos investigando esto que como que nos da más dinero Y tal Porque lo demás la verdad es que de momento nada Tampoco tenemos dinero para construir los edificios Así que nada de momento Teníamos agentes Ah si está ahí, no lo veía Vale Pues nada, vamos a pasar el turno para ver que es lo que sucede Bueno, os explico brevemente también Como en el anterior capítulo tuve problemas con el tema de la cuenta de Youtube y todo eso Simplemente deciros que se ha solucionado La verdad es que ha sido muy fácil Me habían bloqueado, como ya os expliqué, me bloquearon un vídeo que tenía Con problemas de la OID esta Porque era un trozo de una película Y tenía la señal puesta de que me lo habían bloqueado en todo el mundo Esa es la clave Así que lo que tuve que hacer simplemente es Coger ese vídeo que estaba bloqueado en todo el mundo Y dije, bueno, para que no lo vea nadie Pues lo borro y igual soluciono algo Pues hombre Borré el vídeo Y se me quitaron todos los problemas O sea que... Vamos, que es lo que hay que hacer Hay que... Si tenéis algún vídeo con un problema de esos Que está bloqueado en todo el mundo, el vídeo Lo elimináis de vuestra cuenta E instantáneamente vuelve todo a la normalidad Con lo cual puedo volver a subir vídeos largos De más de 15 minutos Así que los capítulos Vuelven a estar Como deberían Que son... Con los capítulos enteros Un capítulo entero por cada vídeo Y nada Continuamos con nuestra... Aventura Bien Hemos reclutado a un... Gentil hombre Que va directo a la academia Para poder investigar más deprisa Vamos a ver Hemos reclutado Infantería de línea Hemos terminado de construir esto Que nos va a proporcionar Artillería por fin Aunque de momento No hay pasta para hacer la artillería Es más, no voy a reclutar nada más Porque cuanto más reclute Menos pasta voy a ganar Tal vez subiendo los impuestos Nada No merece la pena Y con estos... No Esto sí que hay que mantenerlo ahí un poquito Vale Pues nada Nos ha metido un francés En Cervera Así que... Eh... Eh... Aquí Eh... ¿Qué es esto? Colón de Atac No había visto nunca esto Será No sé No sé qué es esto Bueno, pues entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que le podemos rechazar Le podemos rechazar De sobras Y no es necesario Esperar a que vengan a por nosotros Así que creo que eso es lo que vamos a hacer Muy bien Tiene muchísima artillería Y algo de infantería Entonces... Pues bueno Yo creo que le vamos a pasar por encima Viendo antecedentes de otras batallas Yo creo que esto no va a ser muy complicado Bueno, pues... ¡Uh! ¡Qué cerca salen! ¡A por ellos! ¡Macabeos! Venga, abrí fuego sobre ellos ahí rápidamente Bueno, que no me da tiempo ni a comentar Que están ya aquí encima A ver... Aquella parte de allí La caballería Vamos a traerla para acá Eso, venga Re que te fusilara Esos mamoncillos ¡Eh! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais, cañoncitos? Que no nos afecte esto demasiado Oye, oye ¿Por qué queréis huir ahora, caballitos? Si estáis haciéndolo fenomenal Venga, eso también Os quiero aquí Vosotros un pelín más adelantados Y vosotros ahí Vale Caballería Ya puedo descansar Vaya palizaca Que están recibiendo estos franchutes Oye, la madre los parió, ¿eh? En lugar de atacar Pues os voy a dar yo, hombre Venga, va a dar prisa Y disparar Pero, macho O sea, sois más lentos Que me cago en San Blas, hombre Joder, que si huyen Me cago en San Blas ¡Hostia! Lentitud, coño Mira, coño Vamos a echarle ya encima todo Están huyendo Están huyendo Están huyendo Vaya tela Bueno, a menos les he cepillado un montón de unidades Es lo importante Me han fastidio aquí una caballería A lo imbécil A lo imbécil total Hungría Ah, bueno, antes me ha propuesto Como siempre Inglaterra De vez en cuando lo intenta Dándome una tecnología Que me una a la guerra contra Escocia Anda ahí Apáñate tú Tú no me ayudas en nada O sea, que Yo que te voy a ayudar a ti En fin Pues nada Creo que poco más queda Vamos a pasar el turno ¿Qué más podemos hacer aquí? Resultar no Porque voy a reservar pasta Para hacer un Para hacer un cañón Y hay que reservar pasta Para poder hacer al menos un barco Al menos un barco Vamos a pasar el turno A ver qué pasa Bueno La Una vez más La situación se complica Ha muerto el rey Pedro primero Con lo cual Entra Fedrico Primero Arrenar En nuestro En nuestra pequeña nación Y ya viene España A fastidiarnos con una bandera A la universidad Y La bandera francesa Se ha quedado aquí Pero hay otra Oculta Aquí Y encima viene otra detrás También entera O sea que aquí Una cosa cada vez se complica Más y más Dios, no tenemos dinero para esto Pero por un Pero por un Pelo Vamos Porque Joder Nos hagan A la nobleza Tampoco nos supone Pues igual sí Pero es que Vamos a cabrear A la gente Pues eso Es que Joder Macho Con un solo barquito Ya es que me joden todo Macho A ver si acaba esto Y Tampoco tendremos pasta Para Cuanto cuesta una fragata De esas Joder Mira Una de 74 Son 2.100 No hay quien se lo saque de ahí Pero vamos Como no venga Un aliado Y nos ayude Yo no sé Bueno pues creo que aquí Lo mejor va a ser Atacar nosotros otra vez Ahí voy a hacer Verá One more time Así que nada Les vamos a hacer frente Porque son poquitos Porque son poquitos Vale que tiene aquí Una Infantería de marina Pero Nada más Bien pues nos lanzamos Al ataque Una vez más Esta vez Contra España Vale Venga Yo quiero ver Uy 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 Que hace falta el general Ya Ah por el general Que vamos Ah coño Si soy fantería Línea Lo que tenéis que dar ahí Tenéis que darlo todo Vale La caballería Vamos a reunirla aquí No voy a dejar Que escapéis Estales cabrones Como los franceses De antes Ni de coña Aquí a pelear Tocristo Y punto Eso es Venga Venga Y fuera Salimos Salimos Venga Rápido Excelente Venga Disparando ahí Eso Muerto Muerto Muy bien Venga Por la artillería Excelente Vamos a intentar Cepillarnos A todos Que podamos Un poco Al estilo Medieval Total War Muy bien Pues una victoria Bien Hemos matado Más del doble Que es lo importante Lo malo es que la universidad No podremos repararla Pero nos Tenemos que fortificar En Barcelona Ya que tenemos aquí Nuestro fuerte ¿Qué más hacer? Pues nada Seguir esperando Dejar que se recuperen Nuestras unidades A ver si se termina El puerto este Ahorramos para un barco Que creo que va a ser Necesario Antes que el cañón Me temo Vamos a pasar turno Bueno pues nada Gente La cosa se complica Tanto Que me parece a mi Que La capitulación Está cerca Observad Lo que tengo A las puertas De Barcelona Esto ya no hay que Lo aguante Esto ya no hay que Lo aguante Pero bueno Yo Dentro de mi Fuerte Aguantaré Lo que haga falta Que vengan Y vengan Y se estrellen Contra los muros De Barcelona Lo malo es que nos Ataquen aquí Y haya que salir Al combate Entonces yo no sé Si me sale más a cuenta ¿Cuánto van ahora? Yo no sé Si me sale más a cuenta Dejar que destruyan El puerto Si me parece Que lo más Lo más sensato Sería mover Estas unidades Es que si me atacan Aquí Con eso Me obligan a salir Y yo lo que necesito Es aprovecharme De la fortificación De Barcelona Así que Los vamos a esconder Y esperar a que me ataquen Que se den contra el muro Rechazarlos Y Y cuando los haya rechazado Volver a recuperarme Intentar ir ganando Dinerillo Despacito Así poco a poco Con paciencia Y cuando los haya rechazado Y tenga Algún barquito Aquí hecho Me saco Eso de encima Que por cierto Ya son dos Para que uno de ellos Es una corbeta Y nos lanzamos Al próximo objetivo Pero bueno Eso ya Ni hablo De momento Con conseguir Resistir En Barcelona Me conformo Así que el capítulo Lo dejamos aquí Y nos vemos En el próximo episodio Espero que os haya gustado Y espero vuestros comentarios Y sugerencias Hasta luego